Guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra, guardia. Muy importante estar acá, reafirmarle nuestra disposición a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, para trabajar en conjunto con ellos, trabajar en función de la buena entera con dignidad. Reconocemos el gran valor de la diversidad que ellos le aportan a Buenaventura, con su conocimiento, con su historia, con su defensa del territorio, la defensa de lo ambiental, la defensa de la vida en general. Nuestra invitación a ellos es que nos podamos trabajar articulados y al resto de los ciudadanos de Buenaventura, que conozcamos, que aprendamos, que respetemos y que valoremos a los pueblos indígenas, que gracias a Dios son parte de la población de Buenaventura. Pues esto para nosotros es importante, pues que son reconocidos a nivel del ministerio. Ya con este certificado de las autoridades, pues ya ellos como autoridades de los territorios indígenas ya empiezan a gestionar proyectos para el bienestar y el mejoramiento de sus comunidades en cada uno de sus territorios. Elegimos a un líder de proceso social y entonces esperamos de que esta administración sea diferente y que sea cumplido con lo que se pacte con las autoridades y esperamos de que trabajemos todo unido para el bien de todas las comunidades, de indígenas, de las comunidades negras, para el consejo comunitario y para todos los sectores sociales que verdaderamente Buenaventura necesita un cambio. Alcaldía Distrital. Buenaventura con dignidad.